muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal al master de aiminion desde una historia de cubos minecraft bueno vamos a ponernos la vista esta que cuando pongo a grabar tengo que apretar el f5 y se me cambia automáticamente tenemos por aquí granito de ese o como se llame ya se me ha olvidado lo miré hace poco el otro era de ahorita y eso creo que era granito no no sé granito no me suena que sea rojo pero bueno vamos a intentar ir hay que leche vale vamos a intentar ir que había por aquí un un templo allí vale así que vamos a acercarnos y tenemos el pene que no señala el camino estaría bien hacer un camino para no tener que hacer estos parkour al cada vez que me voy pero bueno que también por no dar la vuelta porque esto ha sido más perrería mía que otra cosa llevo comida llevo cosas vale si no lo habéis visto pues lo tenéis todo en el en el episodio anterior y vamos a ir a ver qué es lo que hay en aquel templete vale a ver si encontramos algo de diamante o alguna cosita lo único que no me acuerdo bien era lo del tema de cómo hacer para que no me puto revienten la dinamita que suele haber vale pero bueno pues ahora nos enteraremos si reviento es que no lo he hecho bien vale ese es el ese es el sistema para averiguar si las cosas las hemos hecho bien o no si salgo en mil pedazos es que lo he hecho mal aunque esto prácticamente se hace todo con con pala y pico pero vamos a coger ya también por aquí que me podría llevar la verdad arena de aquí si luego después más adelante voy a querer hacer cositas pero sobre todo lo que quiero llevarme ahora es cactus podría más que nada porque con esto podemos hacer tintes y cosas y para para lo que quiero hacer de él la granja esa de todo lo que sólo los productos y tal cuando tengamos ya el cuarzo voy a necesitar tintes bueno no es que lo vaya a necesitar es simplemente para darle un aspecto un poquito más chulo bueno esto normalmente suele interesar pillarlas por arriba y no por aquí abajo pero vamos a echarle un ojo a ver qué hay esto porque esto de aquí abajo suelen ser trampas sabéis o sea eso de ahí fijo que puto revienta a ver míralo 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 ahí están los cofres vale eso es lo que nos interesa realmente eso que hay ahí abajo así que vamos a ir haciendo por aquí una bajada formato escalera y espero no cagarla vale porque suele ser lo habitual el cagar la hora a la hora de coger los cofres así que voy a intentar acercarme todo lo que pueda a cada uno de ellos y no pisar porque no sólo suele haber tnt vale así que si somos capaces ya de aquí pillar cosas retroceso esto si me gusta el no back manzana dorada bastante bien y bueno pues un poquito de pólvora y un poquito de de hierro nada el otro mundo la verdad porque la carne podrida me la voy a llevar porque tengo hueco vale pero bueno pues eso la carne podrida es un poco me para que no vamos a engañar a ver buena iluminación esmeraldas esto ya me gusta un poco más huesitos que me dan un poco igual ojo de araña etcétera que eso únicamente viene bien pues luego pues para lo que son todo el tema de las potis etcétera etcétera vamos a poner por aquí esto así para poder cruzar y seguimos rompiendo un poquito más hacia acá más pólvora y más roten meat o carne de muerto que no vale para nada vale para luego después cuando queramos hacer los los intercambios con los aldeanos pero de momento pues es un poco chusto la verdad eso de ir del centro que lo estaréis viendo es un es una placa de presión vale eso de ahí es una placa de presión y eso es lo que puede hacer que todo esto puto reviente así que ni mirarlo de cerca no vaya a ser que le de por reventar pero bueno no 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 hijo de puta hijo de puta hijo de puta pero tú de dónde coño saliste reputo vale pues no hemos muerto de mi lado ay dios y además hay bien encerradico para no poder moverme maravilloso me ha encantado muchas gracias de verdad vamos a mirar porque en las torres hay veces que que nos podemos encontrar con con cosas similares a esta vale entonces vamos a intentar subir veis por aquí parece que hay una bajada un poco de miedo vale pero esta bajada lleva simplemente aquí otra vez al centro y está tres cuartos de lo mismo verdad bueno pues nada al otro mundo entonces y esto que lleva a lo mismo pero un poco más arriba digo un cactus que anda y era un hijo de puta un creeper vale y desde aquí si te caes pues caes directamente al puto agujero en el que revientas en mil pedazos bueno no ha sido súper épico pero no estaba mal la verdad tenemos por aquí además una bajada podemos bajar y mirar hola es usted el morador vale hasta luego me sirve si revienta el y no yo es que algo hemos hecho bien a ver el cielo a guines vale ya está aquí bueno pues nada un poquito de carbón y poco más nada interesante no lo voy a picar el carbón aunque luego después ya como os digo a la larga vamos a necesitar muchos materiales pero tampoco quiero aburriros quiero investigar un poquito para dar una vueltecita me gustan los bloques esos naranjas la verdad están chulos voy a llevarme también esto porque me vendrá bien digo ya como la otra vez fuimos en dirección contrario vamos a ir esta vez en aquella dirección por mirar un poco a ver si encontrábamos en esta dirección alguna aldea sabéis intentaré acostarme aquí está el templo ahí está mi casa vale acordaos de las montañas estas bueno acordaos el que me tengo que acordar soy yo pero se me olvidará pero no os preocupéis encontraré el camino a casa igualmente quiero acostarme por favor quiero acostarme por favor no sé a lo mejor encontramos alguna aldea por allí no lo sé a ver si tenemos suerte me gustaría el templo no está mal a ver han salido cositas pero esperaba algún diamante la verdad en ese sentido se me ha quedado un poco meh pero bueno por aquí creo que nada más que vamos a encontrar océano por allí se iba lo de la sabana que es el otro bioma que tenemos por aquí cerca de casa voy a comer una chuletilla la verdad porque puedo a ver quiero mirar un poco aquí por si acaso hubiera algún barco hundido o algo que no parece veréis salmones y cosas me gusta mucho lo del tema este de lo que han hecho con lo del agua porque antes el agua era era una mierda en líneas generales o sea no sé tampoco tenía ningún tipo de interés más allá de de esquivar a todos los mobs que pudieras metiéndote en el agua pero más allá de eso el agua no era nada interesante por cierto por cierto también deberíamos hacernos con clay una rabín una rabín una rabín madre mía que potra vale quítate aquí a ver si te vas a pinchar que te conozco y por dónde coño bajo yo aquí vamos a mirar esto un poco a ver si viéramos desde aquí algunos raíles o algo que nos indiquen que hubiera una mina que entonces ya sería el puto triunfo mayor de la historia pero al menos desde aquí arriba no se intuye nada similar pero que ahí hay mierda ya os lo digo yo que vamos a encontrar por un tubo podemos fabricarnos un un ascensor desde aquí quitando un poco de tierra simplemente así que como comprenderéis pues lo voy a hacer porque puedo básicamente y me gustaría es que no llevo yo bloques suficientes como para subir porque llevo bloques de estos y tal no estoy ahora mismo como para bajar ahí pero la tenemos a la de casa lo cual pues como comprenderéis es un must pero muy gordo porque hasta vamos a poder venir pues en cuanto queramos es que está al ladito tío muy de puta madre me alegro mucho de haberlo visto y esto aparecen ahora bloques verdes en el desierto también esto es nuevo nuevo vale vamos a mirar por aquí detrás por si acaso se generará un poquito más de mundo y lo que os decía quiero encontrar clay también porque quiero hacer cosas con ladrillo el clay es arcilla vale por si acaso alguien se me ha perdido un poco pero es que hay algunos materiales que me sale automáticamente en inglés no me preguntéis por qué porque no tiene puto sentido pero me sale así entonces a la arcilla pues le llamo clay ya está no tiene más es el retraso tranquilos estoy combatiéndolo tomo mis pastillas y mis medicaciones diariamente pero aún así de vez en cuando tengo algún brote y como niños vale vamos a intentar ir por aquí a ver qué es lo que vemos desde aquí arriba que no parece que vayamos a ver nada interesante buena carga gracias no parece hecho daño ese conejo ok por si acaso viéramos algún templo desde aquí o alguna historia sabéis que interese ir a visitar las islas esas son bastante bastante como decirlo buenas en el sentido de que puede que haya tortugas sabéis y eso pues evidentemente puede ser también muy bonito de ver que hay ahí hay algo de eso a la profundidad tío han hecho muy bonita el agua tío muy bonita la verdad porque ahora da gusto bueno da gusto y al mismo tiempo da un puto ascazo que lo flipas lo de meterte bajo el agua digo que da asco porque las salgas en general no sé si alguna vez os habéis metido en un río o en las playas del mar menor y de pronto se han empezado a rozar los pinrelillos toda forma básica de vegetación del agua que la verdad que no es para nada agradable habrá gente que le guste esa sensación pero a mí esa sensación de entre cieno y y mierdecilla junto con con algas pochas no me agrada nada en absoluto vamos a subir por si acaso hubiera huevos sabéis uuuh agujero hay que explorarlo es un agujero vale algo por aquí hostia es un señor agujero no? a ver voy a poner por aquí un poco de iluminación nada por aquí uuuh esto a lo mejor conecta con la ravine que hemos visto antes no 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 mierda me cago en tu puta madre aléjate cabrón dios encerradito que me ha dejado vale odio a esos putos bichos os lo he comentado alguna vez los odio con toda mi alma vale esto es lo que me quería colocar yo por aquí porque no podía salir no podía salir me ha sentado un poco regular para el pechito porque me ha llevado un golpesete lo bueno que tiene es que me ha dejado por aquí unos cuantos gol bloques oh 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 ahí hay madera ahí hay madera ahí abajo hay algo bueno vamos a ir iluminando un poco sabéis por aquello de míralo si es que míralo si es que te estoy viendo venir no sé si debería meterle incluso con el gacha sabéis a tomar por culo vale hay otro que viene por aquí hola vale reventó directamente así que me parece bien eh vale pon por aquí un poco de iluminación vale y debería quizá llevarme algún bloque para poder bajar ahí tío porque ahora mismo estamos en una situación un poco de de mierda pero que interesante tío hay mina eh hay mina vamos a picar vamos a bajar tal que así haciendo por aquí un poquito de escalerita porque nos vamos a encontrar por aquí una una mina tío que buen rollo que buen rollo porque a lo mejor este incluso nos podemos hacer cerca de casa una a ver oigo lava lo cual me agrada algo menos aunque no me va a llegar nunca a pasar nada porque por la situación que tengo ahora mismo por ubicación básicamente míralo esto es telaraña y eso es la mina hola chaval pero que hipotraza pero que hipotraza vale ok bueno pues se nos acaba de abrir un mundo ahora mismo vale deberíamos dejarnos por aquí joder con esto vamos a conseguir un montonazo de raíles que nos van a venir puta madre por si hacemos luego después más adelante algo de lo del tema de los de los aldeanos si tuviéramos suerte en encontrar algún sitio con aldeanos me he traído otro hacha y me he traído otro pico va a ser completamente insuficiente pero pero ok bajo así a a pelo vale ok ponte por aquí algo de iluminación vamos a mirar por aquí vale porque hay lava y por aquí no parece que haya nada más ok quiero encontrar ahí estamos tapamos el agujerete y así nos quitamos un poco de en medio las probabilidades de que nos jodan quiero encontrar lo de la aldea la verdad porque me gustaría mucho pero sobre todo ahora mismo lo que me interesa es encontrar el bordecito donde donde conectaba con la ravine vale es algo importante toma buena esa vale porque me han puesto esta música uff este es buena pues esta corta en 20 cachos entonces la mierda esta vale vamos a cogernos este hierro horno no me he traído pero puedo fabricar uno y tengo la mesa de trabajo así que no vamos mal la madera la podemos dejar y lo único que no tengo carbón hay carbón arriba el granito tampoco lo necesito la madera tampoco quiere dejar de coger los bloques de mierda esto sí que me interesa mucho los raíles son caros eh así que los los raíles interesan mucho vale y aquí por ahí se ve que conecta o sea que por ahí seguirá y hacia abajo pues no sé ahora miramos ehmm no sé cuánto llevo llevará unos 20 minutos lo cual no está mal eh vamos a poner por aquí esto bueno a lo mejor llevo menos pero se me está haciendo mucho porque voy tope de nervios vamos a dejar aquí esto vale y necesito carbón vale así que eh deberíamos de subir otra vez lo que no recuerdo es donde he hecho la apertura aquí vale ok pues vamos a poner por aquí por ejemplo un par de bloques de estos de tierra me da un poco igual y ponemos por aquí uno de estos y subimos ta 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 porque arriba había carbón así que vamos al al lío de montepillo así podemos hacer este hierro y eh podemos investigar un poquito por aquí vale porque me interesa bastante la verdad darle una vueltecilla a esta zona a ver si encontramos algo interesante si encontrábamos un spawn de arañas eh estaría ya esto vamos o sea muy muy bien lo que pasa que normalmente pues eh no se suele tener tantísima suerte pero si encuentro un spawn de arañas mmm mmm una granjita de experiencia de esas buenas que me imagino que todavía se siguen pudiendo hacer evidentemente o eso espero porque sé que algunas eh bueno a lo mejor no se hace exactamente igual a como se hacía antes pero sí que quiero imaginarme que se puede seguir haciendo esto lo puedo quitar de hecho daba hilo más que nada para no encontrármelo todas las veces y he puesto aquí esto vale podemos poner por aquí entonces ya esto vamos a ponerle el carbón y vamos a ponerle el hierro esperamos un segundito que se haga y continuamos camino bueno esto se podía hacer también el polvo de hueso que eso creo que servía para hacer tinte si mal no recuerdo y hemos cogido lingotes de oro no se cuando he cogido lingotes de oro pero bastante bien bueno voy a echar un objete todo esto la verdad que me gustaría quitarlo más que nada para tener algún tipo de referencia visual de por donde ando porque si no ya sabéis que tiendo a a descentrarme mucho de donde coño estoy ¿sabéis? así que si puedo ir quitando por aquí estas cosas pues mejor vale y por aquí casi que lo que nos saldría rentable es bajar haciendo haciendo escalera lo que no sé como lo que me interesa es investigar eso casi que me interesa ir haciendo la escalera hacia acá así que vamos a ir haciendo por aquí un poquito de escaliret vale compro aquí una de estas que veamos algo porque no quiero caerme a la lava como comprenderéis un poquito más de carbón viene bien vale por aquí parece que vamos a caer bien adecuadamente vale y aquí pues tendremos que hacer un poco más de escalera que vamos a utilizar la andesita en general la andesita no me gusta nada como material esto se ha hecho ya de paso he puesto muy arriba voy a ponerla un poquito más abajo ahí vale he bajado de golpe aquí y me da que no va a ser una mina muy buena para que nos vamos a engañar creo que nos ha tocado una mina un poco chusti porque está partida por 80 sitios y me da a mi que pues eso lo vamos a comer un poco una mierda pero bueno vamos a coger por aquí el metal que ya estará perfecto y vamos a a hacernos un par de picos más vale para llevar encima porque me van a hacer falta vale esto lo podemos tirar la valla de roble la puedo tirar no la necesito para nada y vamos a hacernos pues un par de picos de hierro un par no uno no puedo hacerme más bueno no si si tengo por aquí vale me voy a poder hacer tres picos bastante bien bastante mejor de lo que esperaba la verdad y vamos a poner por aquí esto y vale pico uno pico dos y pico tres en lugar de la rotten meat que la verdad que me da un poco igual y los palotes también fuera y la andesita porque lo voy a utilizar para salir del pozo si no iba a ir también a tomar por puro pero muy rápido vale vamos a bajar y vamos a intentar echarle un ojete veis es que por aquí esto se ha cortado lo cual es una putada eh ahí vale esto por aquí se ha cortado y por este otro lado tiene pinta de que también con lo que me gozo en un pozo míralo efectivamente lo único positivo que hay aquí un poco de hierro pero tampoco tengo espacio para bueno si si tiro las vallas la verdad que las vallas me dan un poco igual no sé a qué altura estamos voy a tirar las vallas dónde están voy a tirar también el granito que me da un poco igual y eso me lo llevo eh bueno la verdad que me emociona más de lo que luego después ha sido y ahí hay obsidiana la veis que tiene como bordecito negro por abajo así que quizás ese sea el aspecto único positivo de este área pero como tampoco tenemos con que picarla pues pues eso que tampoco saco extraigo ninguna conclusión positiva de eso eh vale vamos a hacernos por aquí escalera ya sabéis y vamos a echar un ojete por aquí abajo a ver si vemos algo interesante más allá de lo que hemos visto esto la verdad que habría que taparlo o algo tío vale tengo roca perfecto voy a tapar por aquí un poco para ir con un poquito más de seguridad ¿vale? porque no será la primera vez que me caigo en una cosa de estas sin querer completamente pero que me caigo y me he quedado sin sin más mierdas de estas así que vamos a hacer unas pocas hay aquí carbón así que no hay problema me va a salvar madre mía las payas estas son inmortales ¿no? ¿o qué? ¿cuántas veces las tengo que tirar? vale bueno seis tampoco es que haya cogido a ver si me entendéis vale esto me lo quiero llevar y esto lo quiero tirar tío hasta los cojones ya debe esa mierda y la voy a volver a recoger lo sabéis ¿verdad? vale esto te lo llevas y esto te lo pones en la mano izquierda vale ok bueno por aquí hay mina así que podríamos intentar subir o algo para ver si por ahí arriba se ha generado algo mejor que lo dudo pero bueno podemos intentarlo yo que sé a ver si tenemos suerte y se ha generado algo de la mina de una forma correcta pero que de momento pues bueno nah aquí ya se acaba chusta mierda y miseria que se diría que decepción de mina la verdad lo único bueno sería si encontráramos algo de diamantes o algo yo que sé ya que ya que está resultando tan mierda pues por lo menos que saquemos algo positivo porque vamos esto aquí nada esto es murete así que nada y hacia allá ya os digo que es que se ha generado mal digamos vamos a poder llegar aquí a otro nivel y va a haber agua aquí que llega hasta el bordecito mmm bueno ok voy a subir vale por allí por allí si continúa bastante bien entonces voy a poner hasta aquí para que deje de caer agua y vamos a mirar hacia allá vale cogete esto y ponte esto por aquí por lo menos que nos llevemos aunque sea raíles tío yo que sé no es lo idóneo no es ni de lejos a por lo que venía bueno de hecho tampoco esperaba encontrarme una de estas pero bueno ok por aquí arriba continúa que decepción de mina tío que se ha generado como el orto o sea no sé si lo veis evidentemente porque a lo mejor a vosotros esto parece normal porque no lo hayáis visto nunca y tal pero esta generación de mina es una mierda como un castillo porque normalmente pues puedes ir pasando una zona a otra sin demasiados problemas y fijaos que estamos ya en la zona del principio donde hemos entrado así que nada voy a mirar un poco hacia allá por si acaso viéramos algo algo más algo que realmente nos pueda hacer merecer la pena este oh diamante vale ya hemos visto algo que nos hace merecer la pena con creces vamos a bajar vamos a intentar no quemarnos el ojete a la altura donde hay lava normalmente suele haber diamantes también os lo digo hay muchas veces que suele haber alguna mena así que si veis lava mirar a ver porque hay muchas veces que os vais a encontrar con premio mírala aquí está buena espérate un segundo porque necesito tirar algo casi que el hilo y esto también y me quedo con lo otro vale por ahí creo que no va a entrar la lava no no aparece cogelo bien cogelo y cogelo bueno pues cinco diamantitos y vamos a poder continuar mirando por este lado así que bastante bien la verdad estas cosas son las que hay que tener cuidado porque hay veces que desaparece la parte de suelo uuuh como ahora mismo madre de dios lo que me ha faltado tío y esto no toca a fondo sabéis maravilloso vamos a ir un poquito hacia arriba y vamos a pasar esto de una forma un poquito más safe y ya está porque no me cío una mierda de todo esto y con lo que llevo encima menos todavía podríamos hacernos un pico de un pico de diamantes porque acabamos de conseguir cinco vale como los de casa no los he utilizado para nada no va a ser una pérdida y podríamos intentar llevarnos obsidiana bueno no intentarlo hacerlo simplemente no no vamos a venir verdad no vamos a venir porque no eres tan tonto esto por aquí 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 y esto por aquí no va a impedir que que me empuje pero si va a impedir que me caiga y así puedo recoger además todo esto y si algo se va con el agua pues simplemente lo puedo recoger vale deberíamos veis ahora se queda todo esto aquí en esta esquinita y casi que la arenisca esta la puedo tirar porque eso se puede se puede hacer tranquilamente no es un uy se ha quedado ahí un diamante tío voy a ir a recogerlo vale cuidado con esto porque me estoy moviendo mientras que no me vaya hacia la izquierda no hay problema vale vale aquí no me muevo vale bien vamos a tirar los ojos de araña que realmente me dan un poco igual vamos a cambiarnos esto por esto y casi 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 que la arena tampoco vale porque arena tengo al lado de casa osea que me da un poco igual pero si me quiero llevar a ver si soy capaz llevarme el hierro vale vale entonces vamos a hacer por aquí camino un poquito ir tapando porque no necesitamos para nada toda esta lava de por aquí nada más que para que en un momento dado nos caigamos y la liemos parda ¿vale? vamos a hacernos un caminito un poquito seguro digamos para poder ir otra vez allá arriba y coger las cositas que nos faltan vale hasta ahí chico ponme por aquí bloques tío ahí ahora sí bueno no ha salido exactamente como yo quería pero lo voy a poner por aquí ya está tampoco pasa nada lo que quería era hacer un paz por este lado pero bueno bueno nada eso vamos por aquí ya está vamos a coger esta obsidiana y de esa forma pues vamos a conseguir que este camino la verdad que aunque no hayamos encontrado una mina en condiciones sí que nos va a salir bastante rentable la caminadita que nos hemos pegado vale hemos cogido ya ese diamante también esto era por aquí ya a la izquierda subiendo por aquí he subido eso eso es nuevo antes no no tenían ese sonido las minas o por lo menos yo nunca las he oído o a lo mejor es otra cosa no lo sé pero me acaba de resultar súper interesante la verdad vale vamos a cogernos el piquito este perfecto y de que me deshago tío de ese trocito que no me hace falta para nada vamos a coger esto y tal que así vale vamos a ir a por la obsidiana y con eso vamos a tener ya para hacernos el portal al nether y así podremos echarle un vistacete al nether que nos ha tocado a ver si nos toca un nether agradable un nether visitable sobre todo y que no nos toque un nether de mierda ay hija de puta tú cabrona qué puto susto me has dado qué puto susto me ha dado tío de dónde salió habrá salido de ahí no madre mía dios santo tío se me acaban de poner como escarpia ¿sabéis? vale por ahí arriba hay cosas deberíamos a lo mejor de echarle un ojillo antes de empezar con todo este de por aquí abajo más que nada por evitarnos sustos ¿sabéis? vale cosita interesante por aquí por ahí no parece que haya nada y por aquí esto conecta con algo más vale lápiz lazuli está también bastante bien vale bueno la verdad que está bastante bien la cueva esta tío en líneas generales nos ha tocado una cueva bastante chula y aparte hemos sacado diamantitos que eso siempre gusta vale cógete esto ya ves con el pico de diamante y eso que no está mejorado ni nada cuando tengamos un pico mejorado vais a ver lo que es la puta velocidad vale cógete todo eso aquí también vale y vámonos por llevar un poco más de hierro sabéis que nunca está de más vale y vámonos esto era por aquí así así dejamos todo esto un poco iluminado me gustaría llevarme también el lápiz lazuli la verdad que la terracota naranja me da un poco igual porque total tampoco tengo tengo suficiente como para hacer nada con ello y el lápiz lazuli pues siempre está bien yo que sé por lo menos es un material especial que lo utilizaremos bastante para el tema de los encantamientos así que incluso los ojos de araña tío fuera ojos de araña y nos vamos con esto vale un poquito de redstone esa la vamos a utilizar bastante ya os lo digo y porque no parece que haya nada a qué altura estoy por cierto nivel 12 sea esta altura ahí diamante sí o también así que deberíamos de de aprovechar para ir picando un poquito también en algunos en algunas direcciones por si acaso cuando veamos lava nos llevamos algún regalo adicional que quién sabe me parece un buen nivel para ello desde luego y como os digo vamos a ver lo del tema de lo del nether a ver a ver que nos toca de interesante la madre que me parió tío qué susto me lleva oh si es que solamente a mí se me ocurre ponerme así tío cómo me la juego cómo me la juego vale eh venga vamos a ir picando ya esto venga ya tío desde dónde vale te he visto te he visto te he visto te he visto hija de puta te vas a quemar y te quemaste te quemaste vale vamos a ir cogiendo esto a ver que no haya lava justo debajo esto tarda un huevo eh sin hacerlo con un pico mejorado vale buena esa o sea ahí lava justo debajo vale eh deberíamos de dejarnos un hueco eeeh venga te unas antorcejas más y así tenemos espacio vale para que lo recoja automáticamente en lugar de que se caiga esto tarda un huevazo vale pero ya me entendéis hay que hacerlo vale perfecto vamos a intentar llevarnos todo lo que podamos porque con esto también podemos hacer la el banco de trabajo o sea hay muchas cosas que se pueden hacer con la obsidiana aparte de lo del portal que ya os digo que es súper necesario para esto mínimo creo que vamos a necesitar 12 creo que eran para hacer el portal y chicos si os parece bien voy a dejar el episodio por aquí mientras que me quedo picando tranquilamente y en el siguiente video conecto y continuamos ya un poquito con todo esto ya desde fuera o lo que sea nos vemos chao chao